¿Qué tal a todos gente? Como saben estamos a puertas de llegar a los 100 mil suscriptores dentro del canal y es por eso que estoy haciendo un sorteo donde cada dos semanas tú puedes ser el afortunado ganador que te lleves una skin 100% gratis independientemente del costo que tenga. Para poder participar simplemente darle like al video, suscríbete al canal y deja tu nickname con tu ID más la skin que tú quieras. No importa la calidad, puede ser Lightborn, puede ser Saber, puede ser Venom, lo que tú quieras. Y automáticamente ya estarás participando en el sorteo donde cada viernes voy a subir en un videito cortito al ganador para que tú lo puedas conocer. Así que participa y mucha suerte para todos. Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo una fantástica noticia puesto que ya tenemos a Neymar para obtenerlo dentro de Mobile Legends y lo mejor es que podemos obtenerlo de manera 100% gratuita dentro del juego. Para poder obtenerlo, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, hay un evento bastante interesante enteramente dedicado a Neymar donde lo que tenemos que utilizar son estas fotos autografiadas, lo cual nos va a permitir que nosotros podamos tenerlo al hombre con un total de 25 sorteos. Eso es lo que nosotros necesitamos y pues para lograr los sorteos necesitamos las fotos autografiadas. Hoy entramos, iniciamos sesión y podemos reclamarlas. Y aparte también nos dan otras misiones para que podamos seguir acumulando las fotos autografiadas y para que podamos seguir sorteando, ¿ok? Entonces podemos aquí acumular estas fotos y después podemos sortear un total de 25 veces para que nos den a Neymar Jr. completamente garantizado dentro del juego. Y lo mejor es que es gratis. El sorteo va a ser gratis. Y es que ustedes van a poder obtener la skin también completamente gratis para que la puedan utilizar dentro del modo clásica, clasificatorio. Aparte también hay otras cositas interesantes como por ejemplo la camiseta de Neymar, emblemas si es que necesitan, bueno, la apariencia de prueba para que ustedes puedan deleitarse un poquito antes de tener al mismo personaje. Y pues aparte también hay algunos emojis. Este emoji de movimiento característico también está bastante cool, cosa que ustedes también pueden tenerlo para poder disfrutarlo dentro del juego. Cada sorteo cuesta un total de 15 fotos autografiadas. Así que si ustedes quieren llegar a tener la skin, pues lo que tienen que hacer es sortear varias veces para que puedan tener la chance y para que puedan tenerla completamente gratis. Por ejemplo, aquí voy a sortear una vez. Ahí está moviéndose la cosa y pues ahí nos van a dar una medalla Chevalier del Imperio. Si yo sigo sorteando, pues me van a seguir tocando más cosas. Y cuando llegue un total de 25, aquí está la apariencia de Neymar, señores. La apariencia de Neymar, de ese hombre, para que todos ustedes lo puedan tener y para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Aparte también a partir del 3 de diciembre vamos a tener recompensas dobles de tareas. Así que presten atención porque si ustedes se pasan algún día o no cumplen estas tareas, pues no van a poder tener la skin. Así que lo único que tienen que hacer es entrar acá, cumplir las tareas que están aquí abajo a la izquierda, iniciar sesión, completar partidas, jugar con amigos, seguramente compartir el evento. Les van a dar estas fotos autografiadas y van a poderse llevar la skin completamente gratis dentro del juego. No digo yo que la skin es gratis, sino que el mismo Muntum lo ha dicho aquí en la pantalla de los eventos donde nos dicen obtener una apariencia permanente de colaboración gratis. Así que se puede, no se lo pierdan y está bastante cool y bastante interesante. Vamos a ir a jugar al modo coliseo, perdón, porque cada noticia viene con un modo coliseo. Se me está atorando la lengua, gente, se me está atorando la lengua. Pero vamos, ok, está bastante bueno el evento con Neymar. La colaboración está bastante buena y pues que nos regalen una skin, pues no está nada malo. O sea, siempre una skin es bienvenida. A ver, Cuervo Obispo nos ha respondido. Gracias por regalarme la skin. Este, la aprecio. Si es el ganador de esta semana del sorteo que estamos haciendo en el canal por los 100 mil suscriptores. Y pues ya le hemos enviado su skin a Cuervo Obispo. Y pues todo bien, ok. Este, que la use y que la disfrute dentro del juego. A ver, este, falta que carguen dos. Este, ahí está, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? Está pensando. Bueno, ya. Parecía Terisla. O sea, pensé que era Terisla por el cabello y el color verdecito. Pensé que era, pero no es. ¿Quién será? La verdad, no lo conozco. A ver, tenemos aquí a Chou y al Minotauro. Este, bueno. Voy a lanzar los dados con Chou porque la verdad es que aquí no sirve. O sea, el nuevo coliseo no es alguien que sirve. Vamos a ir con Bale. Este, este, este tipo sí sirve. Porque ese Chou es genial en las partidas de tres líneas. Pero como todo el mundo está acá junto, pues lo matan. Ya, lo matan todos. Y pues no queremos allí que lo estén matando. Así que mejor vamos con Bale. A ver, tenemos un equipo bien potente. Bale, Change, Aurora, Winniever y un Saber. El Saber acá también es más o menos, no destaca tanto. Lo pueden matar porque es pues medio papelito. Entonces tiene ese punto débil. La cosa es meter el mayor daño posible a nosotros. Y pues aplicar tiempo de control con Aurora. Y pues con Winniever que las tenemos ahí. Y a rematar también con nosotros y con nuestro tiempo de control de nuestros poderes. Pero por lo general sí tenemos buen equipo. Ya. A ver, vamos a ver qué son los del equipo enemigo. Ojalá que sean de cerca. Para hacerles más contra. A ver, tienen otra Aurora, un Franco, un Gort, una Leslie y Caurano. La mayoría son de lejos. De hecho, el único que es de cerca es el Franco. Y también predomina el daño mágico. O sea, Gort, Leslie y bueno, Gort, Aurora y Caurano son de daño mágico. Y Leslie, bueno, es la que tiene el daño físico. Pero por lo general, este sí, pues el daño mágico predomina. Vamos a comprarnos la joyita. Nos compramos esta cosa. Hace tiempo que no jugamos como Coliseo, eh. Hemos estado dándole arranque nomás los últimos días. Y pues nunca hemos vuelto aquí. Ni siquiera saludar. A ver, avanzamos, eh. A ver, vamos, vamos, vamos. Ahí estamos con Saiba. Cuidado, atacamos ahí. Ahí está la Leslie. Buen dañito. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. A ver, me quiere dar lag, eh. Caramba. Me quiere dar lag. Ya mejoramos esto con control de área. Cuidado que la gente se nos... Uy. Bien, nos hemos bajado a la Leslie. Cuidado, 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 cuidado. A ver, no sé, esa cagura juega bien, eh. Solo diré eso. Solo diré que la cagura juega muy bien. Ese movimiento que he hecho hace un rato. Bien. Pasamos ahí aires. Cuidado, tengo que subir de nivel. Bien. Agarramos aquí la regeneración. Le ha quedado la Change Ulti. Cuidado. Vamos a bajar el Franco. Vamos a bajar el Gord. Bien. Ahí entra el Saber. Se ha bajado a la... Espera, necesito esto. Se ha bajado a la Leslie. No, a la cagura, perdón. Levantamos ahí a la Aurora. Luego con el Franco. Uy. Casi nos mata, eh. Pero no nos iba a matar, pero nos iba a hacer buen daño. Ahí está el... Saber. Saber. Cuidado. Chao a la cagura. Vamos ahí, genial. Solo si hay segundo poder. Cuidado. La cosa es meter terror, eh. Meter terror y pánico. A ver, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Uff. Caramba, nos ha congelado. Ya lo levantamos. Anulamos su último poder. Tenemos daño aumentado. A ver, ese Franco le hacemos buen dañito también. A ver, esa Aurora... Y sí, se murió. Ay, caramba. Cuidado, cuidado, cuidado con el Franco. Tengo que subir de nivel, eh. Vamos, 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 vamos. Bien, el Saber. El Saber bien, eh. El Saber entra muy bien. Muerto. A puro rafagazo, eh. Nos lo bajamos. Uh. Caramba, he lanzado mal mi poder. He lanzado mal mi poder. Me ha dejado llevar por la emoción. A ver, vamos a comprarnos aquí el reloj de frente. Vamos a comprar botas de penetración. Vamos a vender dos de estas cosas. Me voy a comprar... Este... Voy a priorizar esto. No, aunque voy a priorizar esto. Bueno, de todas maneras tengo que comprar uno de estos, ok. A ver, ya. No. Vamos, vamos. Ahora con penetración mágica, pues mejor. Es que tenemos buen daño, eh. Tenemos buen daño. Vean, la Aurora también se compró... Bueno, ya se murió, pero también se compró el cristal. ¿Qué es buenazo el cristal? Ay, 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 cuidao, cuidao, cuidao. El año se pasó volando. ¿Ya va a ser Navidad? Se murió. A ver. Blancada Navidad. A ver, cuidado. A ver, atacamos acá, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, lanzamos. Uf, bien. Se murió el Gort. Pero el poderzazo. Ay, ya te he peado. Uy, mi cuello. Chao, chao, chao. No, no, no. Auxilio. Policía, policía. No, 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 no. Me mata. Cuidado, cuidado. Blancada Navidad. Caramba, nos ha matado. Vamos a comprarnos esto, ¿ya? Ya. Pero vamos bien. O sea, estamos 16-11. Tenemos buen daño. Bueno, el Saber también, bueno, se le dificulta. Hay que entenderlo. O sea, no es precisamente su lugar para destacar. Pero no está mal. O sea, un 2-2 no va mal. Se está esforzando. A ver, aquí se están peleando contra el Franco. Pero meterle ulti al Franco no te pases. No, retiro lo que dije del Saber, eh. ¿Por qué a los Sabers les encanta ultear al tanque? Tengo esa pregunta, esa duda existencial. A ver, lanzó mi segundo poder al otro lado. Muy bien, tomamos eso. ¡Uy, caramba! ¡Uf! ¡Ay! Espérate, espérate. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Se murieron? ¡No se han muerto! Yo sé que tenemos reducción de defensa. El Saber tiene ulti. No. Saber, activa tus cuchillas. No hay otra. Aunque sea para saludar. Bien, la Change. ¡Uy! Casi se baja el Franco. ¡Ah! Sí se lo bajó. Sí se lo bajó. ¿Pero con qué se lo ha bajado? ¿Tenía quemadura? No. Le ha lanzado ráfaga. Bien, eh. Bien, está la Winniever. Es que la Winniever le mete ese tiempo de control y ya se acaba la historia. Ese es su punto débil. A ver. Más daño, vamos. El punto débil de la Winniever es que tú la dejes bien parada ahí. No te va a hacer absolutamente nada. ¡Uy! Casi me meto la boca del lobo. Chau a la Leslie. ¡Uh! Caramba. ¿Qué tal daño? ¿La matá? ¿La matá? Ahí se vuelve. Vamos. Está con defensa mágica reducida. ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy! He visto que un gancho salió de la nada, eh. Está bien el Saber. Sí, pégale a la... Se va a morir. ¿Le dimos? Sí, sí. Le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado. Bien, bien, bien. Le hemos dado. Cuidado con el ulti del Gort. Ahí bien, nuestra Aurora. Bien, bien, bien. Bien, ahí atacamos. Aprovechamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos por un lapo, eh. La Leslie dio un tiro, nos despacha con... Con San Pedro. A ver, cuidado. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! No me mires, no me mires, no me mires. Leslie, yo no te conozco. Fijamos que esto nunca ha pasado. A ver, ya atacamos acá. Pero la Leslie, si viene, se hace una, eh. Me mata. ¡Ey! Cuidado, 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 cuidado. Ejecutar me mete. De todas las cosas que me han podido meter, ejecutar. ¡Qué sucio! A ver, vamos a comprarnos esto y esto también. Lo bueno es que tenemos buena velocidad y movimiento. ¡Qué sucio, eh! A ver, ya. Acá se bajan a... No, le han salvado. ¡Oh! Dos se han salvado. A ver, ya. Buena, Winnie. Ya, dale, dale. Ya, Winnie. ¡No! ¡No! Bueno, ya. Está bien, está bien, está bien. Bueno, ya se murió. No, no se murió. Sí, ya. La torre, eh. Ese Franco con su último aliento la ha jalado. A ver, si la Leslie quiere ganar, tiene que arriesgar. No, ya se murió. Arriesgó la vida. Pero la Kagura va a salir, pues. La Kagura sí juega bien. Bueno, jugaba bien. No sé qué le ha pasado. Vamos a todavía verlo, ¿ok? Eh, ya. Vamos, vamos a coger Chavo. Vamos más rapidito. ¡Oh! Podemos tener otro Chavo. ¡Ah, no te creo! Me acabo de enterar. Esta se murió. Le vamos a atacar. ¡Ay! Claro, nos están lanzando. ¡Ja, me, ja, me, ja! ¡Ja, me, ja, ja! Casi se muere. Sí se va a morir. ¿Se muere? Sí, se muere. Por la quemadura, eh. Sí, bueno. Es que la quemadura con este. ¿Por qué le meten ulti al tanque, caramba? Quiero saber. ¡Ay, no, no! Ya me morí. Bueno. O sea, la cosa es meterle ulti a estos que están acá atrás. Bueno, no sé cómo se ha muerto este. De la nada le ha quedado creo una cosa de paloma a su cabeza y se murió. De verdad. O sea, la ha quedado como una cosa blanca. Y se ha muerto. A ver, aquí están peleando. La Winnieber no tiene daño porque se la motanque, pero ya se la han bajado. La Kagura va a revivir, eh. No, no. Tenemos que ganar esto ya. Si no, nos van a voltear. Ahí está el saver. Le mete ulti. Claro. Ahí está. Ahí sí está bien. Voy a empezar aquí a golpear. Y ya. Ganamos esto de una vez. ¿Para qué sacan emojis? No. Ya está. Ya hemos ganado. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Estuvo interesante. Estuvo muy interesante. Así que no se pierdan también lo de Naima. ¿Ok? Está gratis. Está para simplemente conseguir, este, bueno, cumplir las tareas. Y de esa manera que nos den la recompensa que es la que queremos. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ir ahorita a la pestaña de Neymar. Acá está. Venimos donde Neymar. Y nos dan. Reclamamos. Y nos dan dos fotos más. Y podemos seguir sorteando. Ponemos otro sorteito. Y ya está. Sorteamos. Y plum. Nos toca esto. Polvos místicos. Y pues si digamos, completamos partidas con amigos. Completamos más de tres partidas. Pues nos dan también más, este, fotos o autografías. Así que no se lo pierdan, gente. Está interesante. Está muy cool. Y pues se pueden llevar un montón de recompensas. También el movimiento característico. Y pues también la apariencia completamente gratis. Así que nada. Un saludo para todos ustedes. Y hasta la próxima.